Por mandato de nuestro alcalde, en coordinación con los directivos del mercado campesino, el día de hoy hemos entrado con maquinaria, con volqueta, con personal, 140 personas prácticamente desde las 6 de la mañana, con el noble propósito de que podamos retirar todo lo que ha sido sinistrado y por supuesto proceder a la limpieza general, para evitar que roedores y algunos insectos que siempre dañan a la población pretendan hacer su agosto en pleno enero. Así que estamos con eso, Dios mediante el día de hoy vamos a hacer hasta la mitad y el próximo viernes seguramente vamos a concluir con el derribamiento también de absolutamente todo lo que ha quedado en pleno. Para mí está muy bien eso que el doctor Vallejo haya decidido hacer limpiar. Siempre ayuda, salud sana, ¿no? Sí, para que... Para la salud también, pues, ¿no ves? Mejor que se limpie. Yo creo que está bien, está bien que sea movilizado. Puede ser un buen comienzo, yo creo, ¿no?